hola amigos un gran saludo de mi parte sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club y este año barcelona ha cedido a más de un jugador y para el 2023 los más relevantes estarán de regreso para formar una gran plantilla de momento en base a lo que hemos visto barcelona crearía un gran equipo hoy vamos a hablar de forma específica de tres jugadores importantes de barcelona sporting club bueno dos y uno que yo creo que la mayoría no desea que regrese así que bueno vamos a comenzar con el mejor actualmente 2022 el 9 de octubre ha descendido tristemente ha descendido un equipo que al menos la mayoría lo veía para el próximo año y bueno obviamente hasta finales de esta temporada gabriel cortez tenía un acuerdo con este equipo y estará retornando a barcelona sporting club para la temporada 2023 gabriel cortez tenía la mitad de esta temporada con un acuerdo de estar ofreciendo su servicio ya como futbolista metiendo grandes goles aportando al super 9 al 9 de octubre en base a que el 9 de octubre descendió y aún si continuara para la siguiente temporada el club ya no contaría con gabriel cortez ya que debería de retornar a barcelona sporting club el jugador aún tiene contrato con barcelona y al menos de lo que sabemos en estos momentos la institución tiene toda la predisposición de contar con gabriel cortez para la temporada 2023 seguido de ello en segundo lugar tenemos un jugador que creo que la mayoría desea que retorne y es mario pineida una de las razones por las cuales mario pineida puede estar retornando a barcelona sporting club es que el equipo brasileño que cuenta con los servicios de mario en estos momentos que es el plan es el hacer oficial la opción de compra que tiene mario pineida así que el jugador de momento a estas alturas no tiene intenciones de quedarse ya que es la tercera o la cuarta opción en fluminense y sin duda estaría retornando para el 2023 ya que fue un jugador cedido a préstamo con opción de compra ya que la opción de compra no se va a efectuar y no es ni siquiera la segunda opción del fluminense en esa área el jugador estaría retornando a barcelona sporting club y formando parte de la plantilla 2023 y sin duda hay múltiples jugadores que estarían retornando a barcelona no son solamente tres pero uno de los jugadores que estaría retornando también sería en este caso carlos garces creo que la mayoría no desean que garces regrese fue un jugador que se manejaba con expectativas para una determinada temporada que llega a barcelona no se dio luego llegó tuvo un aceptable comienzo luego tuvo un bajón en cuanto a los goles hizo uno o dos goles importantes en torneo internacional y luego ya en barcelona sporting club no llegó a las expectativas de un 9 lo que se sabe en estos momentos es que la institución lo estaría negociando apenas retornando a barcelona no estaría contando con garces obviamente hay un punto importante que tiene garces y es a fabián bustos quizás si llegara el técnico a ser campeón en esta temporada a conseguir la estrella 17 como fue técnico que fue a consideración de él fue el delantero en el delfín de fabián bustos es muy probable que por ahí exista una chance que garces permanezca en barcelona al menos como segunda opción como delantero pero actualmente en estos momentos garces no sería considerado por la dirigencia para continuar en 2023 el jugador se presentaría pero rápidamente o sería cedido o sería vendido así que amigos estos son los tres jugadores que como puedes ver aquí en las imágenes estarían retornando a barcelona sporting club en el 2023 por ahí hay uno que otro jugador también importante que puede estar retornando también existen negociaciones ya con futbolistas en estos momentos para asegurarse de tenerlos y contar con ellos para la plantilla 2023 que sin duda ser el último año de esta dirigencia tratarán de ser campeones de la liga pro y conquistar la próxima estrella que se viene esperemos y sea ya la estrella 18 y hablar de que en el 2022 se pudo conseguir la tan anhelada estrella 17 así que sin más amigos nos vemos en la próxima que tengas un excelente día chao